Ya estamos aquí en Mejor Cada Día. Muchas gracias por estar ahí. En el programa de hoy vamos a hablar de la lactancia materna y de los principales desafíos con los que se encuentran las madres primerizas. Pero antes, como siempre, vamos a ver qué opinan ustedes en nuestro espacio de Opinión Pública. No estoy ni a favor ni en contra. Yo creo que cada mujer tiene que decidir cuál es su forma de alimentar a su bebé. Pues sí, estoy completamente a favor porque yo le he dado a mi hijo 13 meses de lactancia materna y lo veo esencial para ellos, aunque la artificial también es muy buena, pero si tienen la oportunidad de darla materna, el vínculo con el hijo y la inmunidad que le pasas tú a él es fenomenal, es genial. Sí, porque ayuda a crecer al niño mejor. Pues yo sí, porque, bueno, por los beneficios que se supone que tiene la leche materna para el bebé. Sí, totalmente. ¿Y por qué? Pues porque le aporta al niño defensas y es más natural y aparte es lo más bonito que hay. Sí, si le estás dando de mamar al bebé, pues puedes acudir, igual que acudes a la preparación al parto o luego a los talleres postparto, pues uno más, bien. Yo acudo a uno y, bueno, acudió sobre todo cuando mi hijo era bebé y te ayudan mucho con las dudas de, porque cuando nacen hay niños que no se cogen al pecho, otros que se cogen muy bien, entonces pues te ayudan a resolver tus dudas entre las mamás ya veteranas y quien lleve el taller, pues sirve mucho de ayuda. Pues me parece bien porque se pueden relacionar y compartir ideas sobre problemas o cualquier duda sobre la lactancia para el bebé y todo eso. Pues bien, yo sí que acudí, porque comentas con otras mamás, pues dudas que te surgen, que a lo mejor no sabes, te enseñan cómo coger correctamente al niño, cómo darle de mamar, cómo colocar bien el pecho. Yo no he acudido porque lo tengo bastante claro y tampoco me gustan las sectas y lactancia materna hasta los tres años y eso no, pero quien quiera acudir, pues que acuda. Sí que sufrí, pero no me acuerdo cómo se llamaba, pero era bastante básico, acudiendo al médico lo trató enseguida y sin ningún problema. Pues la verdad es que yo no he sufrido ninguno, porque mi nene se enganchó muy bien al pecho desde el principio y hasta los seis meses solo ha tomado pecho y la verdad es que no te puedo decir ninguno porque no he tenido nada. Pues no, la verdad que no, no tuve ningún problema, todo fue normal y bien. No, problema ninguno, lo único, sudaba mucho porque claro, yo encima tengo mellizos, tenía que recuperar mucho del líquido que estaban, claro, de la leche que les estaba dando, tenía que recuperar mucho líquido, mucho líquido. He sufrido problemas en la mama izquierda concretamente, grietas y demás, pero bueno, sacándome leche, con pezoneras y demás, lo hemos podido solucionar. En su centro de salud, las matronas del centro de salud te ayudan estupendamente, por experiencia propia. Y pues eso, entre tu matrona y el pediatra son los que te deben de ayudar y aconsejar. Bueno, pues se puede conseguir con el pediatra o fácilmente también en internet, hay muchas páginas de ayuda para las madres y para los niños y está muy bien. Yo en mi caso, la matrona de mi centro médico. Pues primero en el pediatra y luego en internet hay una página que es elactancia.org que informa de muchas cosas interesantes, pero principalmente el pediatra. Muchas gracias por esas opiniones que ustedes nos regalan. Pasamos ahora a conversar con nuestra invitada de hoy, en este caso, Saray de la Fuente, médico de familia y madre. Muy bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Vamos a empezar haciendo preguntas sencillas y luego entraremos más en materia. La primera de ellas tiene relación con la importancia que le damos a la lactancia materna. ¿Por qué es tan importante? Vale. Un poco ya en el vídeo, las preguntas que hacían iban en esa línea de las mismas madres que respondían, decían varias cosas, varios argumentos. El primero siempre nos viene a la cabeza, la alimentación. Es la mejor alimentación que se le puede ofrecer a un bebé recién nacido y más grande, pero después hay un vínculo afectivo impagable que se produce con ese amamantamiento. Y es que estamos diseñados como mamíferos para tener alimento y tener la capacidad de cuidar a nuestro bebé de una manera excepcional, como es la lactancia materna. Y además es que esto será una inversión en salud, no solo en las primeras semanas y meses de vida del bebé, sino para toda la vida y para la madre también. O sea que no hay nada mejor que poder lactar a un bebé. Por lo que respecta al parto, ¿cómo debiera ser el parto para, digamos, afectar positivamente a la lactancia? Vale. Bueno, volvemos a lo cuanto más natural mejor. Eso también es una máxima que se aplica aquí. Cada vez más se tiende a que los partos estén respetados, que se permita el vínculo inmediato con la madre y el bebé. Pensamos que cuanto más indemne salga la mujer del parto, menos heridas, menos puntos, menos suturas, mucho más cómoda se va a sentir. Sin dolor, con mucha más facilidad para acoger al bebé, para colocarse de una manera que sea facilitadora la lactancia. Cada vez más está el mundo hospitalario, el mundo sanitario sensibilizado a eso. Entonces se procura que el parto sea respetado, que enseguida no se separe al bebé de la mamá, que puedan estar en contacto para que las primeras horas marquen una lactancia positiva en el futuro. ¿Cuáles son los principales problemas con los que se puede encontrar la madre lactante? Vale. Bueno, antes de nada sería una idea positiva que lanzar, que no necesariamente se tiene que encontrar con problemas. Pero si los hay, siempre los agruparíamos en dos esferas, tanto las emocionales como las físicas. Emocionales por el hecho de que la madre se encuentra en unos momentos de cambios hormonales que le generan incertidumbre, dudas, su cuerpo está alterado, cambiando continuamente y eso a veces se puede encontrar incluso sola, con dudas que le asaltan a la cabeza. Por eso va bien poder haberse informado, asistir a profesionales que te ayuden con el tema. Y por otro lado, otros problemas a los que se pueden enfrentar son físicos, si los hay, que a veces no necesariamente los hay. Físicos como, bueno, desde la subida de la leche, que se habla así coloquialmente, es la ingurgitación mamaria, que puede ser muy molesta a las primeras horas. A veces hay dolor porque hay un mal agarre y hay grietas. Bueno, estos son temas ya más avanzados. Cosas que a veces se podrían solucionar si hubiera una formación al respecto y si supiéramos de antemano a lo que enfrentarnos con la lactancia. Oye, Sara, amamantar es doloroso. Bueno, aquí cada una tendrá una experiencia diferente. También en el vídeo se veía, ¿no? La que no le ha pasado nunca nada, la que ha tenido todos los problemas. En teoría y en lo que hemos de decir, el mensaje es que el amamantamiento es un acto de placer y no tiene que producir dolor. Si estamos diseñados para que nuestro órgano de la glándula mamaria, el pezón, la areola, resistan la succión de un bebé horas y días y años. Entonces, si ocurre el dolor, que evidentemente hay muchos casos que les está ocurriendo, es porque habrá alguna cosa que esté fallando. Y por eso es importante tener referencias de grupos de apoyo, asesores, pediatras, matronas, que te puedan ayudar desde los primeros momentos. O sea, que no hay que... Ay, voy a aguantar una lactancia dolorosa porque es mi deber como madre, ¿no? Tu deber es disfrutarla también, ¿no? ¿Por qué motivos puede haber dolor? Cuando el dolor ocurre, hay razones. Por un lado, mecánicas serían la forma en que el bebé está agarrando al pezón y a la areola, la posición si es la adecuada o no. Incluso hay a veces algunas partes de la boca del bebé, tanto la lengua como la mandíbula, que si son variables, como todos tenemos cambios y diferencias, según cuáles le producen más dificultad en la succión y eso puede producir dolor. Después, por otro lado, si hay algún proceso infeccioso, que como es la piel, puede infectarse en algún momento, entonces es un primer signo de alarma. Si hay dolor, pues vigilar que no haya un proceso infeccioso. La leche durante mucho tiempo se ha pensado que era estéril, que no tenía bacterias, pero en realidad sí que hay flora, hay flora bacteriana buena y saludable. En ocasiones ocurre que se altera esa flora normal y entonces entran alteraciones microbianas que pueden producir esas infecciones que causarían dolor. Por eso hay que mantener ese doble equilibrio, ¿no? Tanto de la postura, posición y agarre, como de prevenir las infecciones. Y cuando el dolor es por infección, en este caso, ¿qué podemos hacer mientras conseguimos, digamos, el diagnóstico y el tratamiento del problema? Sí, sí, es muy importante el diagnóstico detallado y encontrar un buen diagnóstico porque a veces los problemas estos se van dejando y aún empeoran más. Tener la posibilidad de analizar la leche materna es algo que hoy en día ya se puede hacer como cualquier otro fluido corporal. Poder analizar la leche y ver exactamente qué bacterias están infectando esa leche sería una de las primeras cosas a tener en cuenta. Para sí, una vez esté el estudio completo, dar la herramienta antibiótica, la herramienta probiótica, etc., más indicada. Pero bueno, mientras tanto, porque ese cultivo, ese análisis puede tardar un tiempo, algunos consejos le van a venir bien a la madre. Hay discos aireadores que separan un poco, se colocan entre el sujetador o la ropa y la piel para que el pezón esté al máximo de aireado, como dice su nombre, posible, para que no esté reteniendo humedad, no le esté rozando la ropa. Eso ayuda bastante porque el roce en un proceso irritativo aún le empeora más. Después va muy bien una técnica que se llama decompresión para optimizar la toma. Es decir, que la toma haga como durante la infección hace daño, que sea el menos tiempo posible. Entonces se comprime como si fuera un bocata la mama. Entonces esa presión ayuda a que la leche salga con más rapidez. Entonces el bebé está menos tiempo tomando la cantidad que él necesitaría. Una cosa que se está poniendo en boga y que funciona muy bien consiste en administrar probióticos por vía oral que ayudan a que la flora se normalice, con lo cual las bacterias buenas combaten a las bacterias malas que infectan. Y aunque es un tratamiento a largo plazo, no es tan inmediato como el tratamiento antibiótico, que es el que probablemente acabe necesitando, pero sí que ayuda también a mantener y prevenir recaídas. Y a veces se combina con una pomada antibiótica local en la parte del pezón, que también hace su efecto de curar la infección a ese nivel. Y alguna cosa más también, por ejemplo, en alimentación. Es preferible esos días que la madre puede tomar alimentos fermentados, tipo quesos muy curados, el chucrut, que es la col fermentada. Alguna cosa que ayuda a esos probióticos, no solo en comprimidos que se pueden tomar, sino el alimento fermentado también restablece flora. Y bueno, existen en el mercado también parches de hidrogel, que igual que se usan para curar heridas de otras partes del cuerpo, si hay unas heridas por la infección, el parche de hidrogel aísla y facilita que haya un medio que se pueda ir curando poco a poco el pezón por sí mismo. Es verdad que la higiene ha de ser la normal, pero sin excederse, y después que no haya retenida humedad. Es decir, los discos empapadores cambiarlos muy a menudo. Incluso si hay ese dolor, mejor a veces la madre está con los pechos al aire cuantas más horas mejor. Luego, alguna otra cosa más, ayuda la vitamina C, por ejemplo, en cápsulas comprimidos o en alimentos, porque restablece la calidad y las defensas en mucosas, en tejidos. Y bueno, son detallitos que pueden ayudar mientras no llega ese diagnóstico y el tratamiento definitivo. Es probable que alguien se esté preguntando si ese dolor podría tratarse sin necesidad de antibióticos, por ejemplo. O sea, una de las formas que he sugerido un poquito antes es, sobre todo en las que serían estos problemas de infecciones leves o moderadas, no en las graves o que requieren otro tipo de abordaje. Pero en leves o moderadas, el uso de los probióticos está bien demostrado con estudios que ayuda a combatir lo que sería la infección en los conductos galactóforos, en el tejido mamario, pues a partir de estabilizar el ecosistema de esas bacterias que están normales y las que han venido a invadir, que son las patógenas. Entonces, es verdad, el probiótico se ingiere por boca y restablece flora intestinal, pero está muy relacionada la flora intestinal con la flora de la leche materna. Y eso ayuda a largo plazo, ayuda a mantener y ayuda a prevenir recaídas. También otras cosas de suplementos que se pueden tomar, la lecitina de soja, por ejemplo, es un emulgente, y ayuda a prevenir obstrucciones de conductos, que las obstrucciones de conductos de leche son también una primera entrada a infecciones posibles. Entonces, tomar, por ejemplo, tres cucharadas al día de lecitina de soja regularmente ayuda a prevenir eso. Y hay controversia en el extracto de semillas de pomelo, por ejemplo, se había hablado, pero no hay estudios demostrados. Así que son apuntes de cosas que pueden, de las tres que he dicho, la que mejor son los probióticos, sin duda. ¿Qué ocurre cuando una mujer es diagnosticada de obstrucción? ¿Qué síntomas hay y, sobre todo, qué soluciones podemos dar? Sí, la obstrucción, como su nombre indica, es un taponamiento de los flujos de leche normal dentro de los conductos, por diferentes motivos. Normalmente se relaciona con un defecto de drenaje, quiere decir que esa mamá que está reteniendo leche no se está drenando suficientemente bien, por lo que sea. En fin, la madre lo que nota es un bulto y se lo palpa a ella misma en su revisión normal. El bulto le duele, incluso puede tener un poco de febrícula o malestar. Si nota esto, no hay que darle tregua. Y enseguida algo que puede hacer en casa tal cual es aplicarse calor, bien sea con una esterilla de calor, calor suave, con la ducha, un calorcito también agradable con la manguera de la ducha, aplicarse ese calor en forma de masajes, masajes circulares que puedan deshacer un poco esa obstrucción y enseguida ya después que el niño pueda tomar. Porque la succión y la extracción de leche que hará el niño será mucho más efectiva que nada para poder aliviar esa obstrucción y destaponarla. Y eso insistirlo en cada toma varias veces, cuanto más succione el niño mejor y en unas 24 horas o un poco más se puede haber parado. Si no, tendrá que asistir a algún profesional sanitario para que dé alguna otra solución. Y por cierto, la toma, que insisto mucho en que haga al máximo de succión posible el bebé, va muy bien que enfoque la barbilla hacia el punto doloroso porque es la forma en la que la mecánica de la succión consigue drenar más ese punto que se ha obstruido. La barbilla hacia el punto doloroso. Sara, y si hablamos de la mastitis, la famosa mastitis, ¿qué síntomas anuncian la aparición de la mastitis? Y, por supuesto, ¿qué soluciones le podemos dar? Sí, la mastitis da mucho miedo porque una mastitis ya es una infección en toda regla. Hay varios grados, pero siempre hay el mismo mecanismo. Hay una inflamación, hay una infección. Entonces, la madre va a notar más dolor en la... como una obstrucción, pero más dolorosa. Se le puede poner roja, dura, el pecho muy turgente. Incluso le puede llegar a dar fiebre, fiebre alta, un malestar general, como cuando tiene uno una gripe y una infección generalizada. También, a veces, solo se manifiesta con pinchazos o dolor superficial, pero no hay que darle tregua tampoco. Y ahí sí que es importante. Si se puede obtener un cultivo de leche, estupendo para un antibiótico acertado a ese microbio, a esa bacteria que está causando. Si no, se tiene que ofrecer un antibiótico empírico, que sería uno que abarque lo máximo posible de tipos de mastitis, con lo cual empezar a tratarla. Porque se puede complicar, puede generar abscesos y suele ser una de las causas por las que las madres dejan de lactar. Aparte del antibiótico que se lo recetará a su médico, puede ayudar también los probióticos que estábamos hablando antes, para seguir restableciendo esa flora que ha estado ahora alterada, dañada. Muy bien, hablemos de las temidas grietas por mala posición. ¿Por qué ocurre? Vale, las grietas es una herida que ocurre en la zona del pezón y la areola, que son las que están más expuestas a la succión y al mecanismo que está el bebé continuamente ejerciendo. Entonces, hay una parte de alteración mecánica, por ejemplo, si está recibiendo una presión el pezón en un lugar donde no corresponde, porque el pezón no es sobre el que hay que succionar, sino sobre la areola, entonces ese pezón se va a ir dañando poco a poco, va a ir recibiendo presión excesiva y agrietándose. Se puede solucionar de una manera, pues recolocando al bebé, recolocando la posición de agarre, valorando la toma a través de un asesor, un pediatra, una matrona especializados en lactancia, que pueda ver que la boca esté bien agarrada, que esté bien hecho el mecanismo de sellado, que se coloque bien la lengua, los labios, etcétera, y que durante esa toma no se produzca dolor. Eso es la mejor garantía para que no surja ninguna grieta. Y cuando ya han surgido, recolocar también la posición suele ayudar a que la zona agrietada no siga recibiendo el impacto y la presión de la succión y se pueda ir curando poco a poco. Y una de las formas de saber que la postura es la correcta sería ver que siempre esté alineado en la cabecita del bebé, es decir, la oreja, con el hombro y la cadera, para que no esté girado el cuello en una manera que sea incómoda para agarrar. Después que la madre esté reclinada y el bebé encima de ella, no al revés, que se tiende a veces a ponerse así, con lo cual ombligo con ombligo también es una buena guía. Si puede estar la madre reclinada, a 45 grados más cómodo, para que el bebé después pueda agarrarse cuanto más por sí solo mejor. No intentar nosotros ponerle el pecho dentro, sino que el bebé pueda ir a buscarlo. ¿Cómo? Si le enfocamos a la altura del pezón, que su cabeza enfoque la nariz hacia esa altura, él va a abrir la boca suficiente para abarcar ese pezón y areola. Pues si no, solo agarraría el pezón y eso sí que causaría grietas. Entonces, boca ven abierta y que cuando esté haciendo la toma hemos de observar que esté muy abiertos los labios, casi la boca tiene que hacer un ángulo de 180 grados, con los labios siempre para afuera, como la boquita de un pez, y que no se oigan ni chasquidos ni ruidos. Si está oyéndose eso, es que entra aire y hay un mal agarre. Con lo cual, mejor es retirarlo suavemente para que no nos estire más y volver a intentar que el bebé se agarre por sí mismo. El agarre, cuanto más natural posible que él busque y no nosotros ofrecer, porque si no, al final puede enganchar donde esté produciéndose el dolor. Y una última pregunta, Saray. ¿Puede una mujer enferma y que toma, digamos, fármacos, continuar con la lactancia? Vale. Ahí hay bastantes mitos y hay la idea de que si tomo un medicamento tengo que retirar la lactancia. Y es bastante desafortunado porque hay bastantes más medicamentos o incluso productos de herboristerías, etc., que se pueden tomar más de lo que nosotros nos pensaríamos. Entonces, hay pocas contraindicaciones absolutas para la lactancia. Pero si las hay, esto está claro, que la han de determinar los médicos que lleven a esa señora. Va muy bien poder consultar herramientas que tenemos actualmente de páginas, por ejemplo, de Internet, que son fiables, que están basadas en medicina, basada en la evidencia, en las que te dan un listado de los medicamentos y por qué se pueden tomar, por qué no, y qué riesgo hay. Una de ellas la han dicho antes unas señoras entrevistadas, que es elactancia.org y ahí hay miles de fármacos, incluso alimentos o productos de fitoterapia, etc., que hay que consultar específicamente uno por uno. Y después hay alguna otra referencia, como las páginas de la IHAN, que es la Iniciativa para la Atención del Parto y Lactancia Humanizados, que allí también hay bibliografía especializada en ver cuáles son las cosas que puede tomar o no una mujer, qué enfermedades, qué pruebas diagnósticas, etc., para tener una información fiable y no solo, bueno, pues estoy enferma, me dan medicamentos, ya dejo de lactar. Por lo general, la mayoría de analgésicos, antiinflamatorios, casi la mayoría de antibióticos, incluso tratamientos hormonales, los procedimientos del dentista, casi todo esto es compatible con la lactancia. Así que, sobre todo, informarse y seguir con una lactancia exitosa al máximo tiempo posible. Muy bien, muchas gracias, Saray de la Fuente, médico de familia y mamá, por habernos acompañado hoy en nuestro programa y por habernos dado un poquito de más conocimientos acerca de la lactancia materna. Muchas gracias. Un placer. Un tema el de hoy especialmente pensado para las madres, pero también para todos los que queremos apoyarlas en ese proceso tan importante que es la crianza y la lactancia. Creo que todos hemos aprendido mucho en el programa de hoy. Bien, amigos, ya vamos en estos momentos a ver el resumen de las principales ideas del programa de hoy. Vamos al espacio en pocas palabras. Gracias. Nos vamos ya, pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web hopmedia.es en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y radio a la carta y, por supuesto, la página web quecurso.es donde encontrarán interesantes cursos totalmente gratuitos. Además, ya saben que si desean hacernos llegar sus opiniones, dudas y propuestas para futuros temas pueden escribirnos al programa Mejor Cada Día al correo electrónico info.hopmedia.es Nos vamos, pero ya saben, les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!